80% de los maestros están dispuestos a regresar a clases presenciales, así lo afirmó Ulises Reyes Esparza, director general del Instituto de Educación del Estado. Apuntó que una vez que concluyeron las jornadas de vacunación para personal educativo en la entidad, 35.800 maestros, maestras, personal administrativo de apoyo, además de padres y madres de familia que forman parte de los comités participativos de salud, fueron vacunados. Son los comités que fueron a limpiar las escuelas, que van a continuar ayudándonos en ese tema de corresponsabilidad a limpiarlas, pero que además van a hacer el filtro escolar. Son los papás, las mamás, los maestros que van a revisar el uniforme, la temperatura, colóquese en el tapete, entre de manera ordenada el grupo, entre otras situaciones. El titular de Lía dijo que se tomó la decisión de que las maestras que estén embarazadas terminarán el ciclo escolar a distancia para no arriesgar su salud. Mientras que en el caso de los docentes que no fueron vacunados, serán integrados a las jornadas de vacunación en próximas fechas. Las compañeras que en este momento están embarazadas van a concluir el ciclo escolar a distancia. Lo que resta del ciclo escolar a distancia está garantizada su estabilidad laboral. Los compañeros que tengan una condición de riesgo que les impida regresar a la actividad educativa, pero que además no hayan sido vacunados, Primero, el Issste los va a estar incorporando ya a las jornadas de vacunación en los centros que están establecidos. Segundo, a través de medicina familiar se va a emitir una constancia donde realmente se acredite que el trabajador está en riesgo para que pueda continuar el ciclo escolar a distancia. De lo contrario, si están vacunados, si están en las condiciones y no tienen algún padecimiento, deberá regresar a laborar ya de manera híbrida. Así mismo dio a conocer que después del 7 de junio serán reactivadas las tres guarderes infantiles del Issste, además de las que están subrogadas con la finalidad de atender a los hijos e hijas de los trabajadores de la educación. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.